Mientras los corredores de las marcas se duermen rápidamente, hay un hombre que sigue trabajando en su libro de ruta. No es un piloto privado, se llama Olivier Pan y compite en la categoría de Dakar original. El deporte de alto nivel se ha terminado para mí y quería celebrar la 40 edición del Dakar. Tras la gloria, Pan ha elegido competir solo con una moto y una caja. Un piloto de élite yendo un paso atrás es algo que no habíamos visto antes y yo siempre he admirado a los guerreros de dos ruedas. Quería ver si podía ser parte de ellos. Después de inscribirme sentí como si fuera mi primer rally. No sabía qué esperar. Lo desconocido me asustó. Todos somos iguales enfrentándonos a la dificultad. Yo tengo que pilotar de una manera distinta. Tengo solo un objetivo, que es no trabajar en la moto por la tarde. Tengo que evitar el más mínimo problema o accidente. Eso podría cambiar rápidamente las cosas y quitarme horas de sueño. Todo bien por el momento para el francés, situado en la posición número 41 y líder de la categoría Dakar original. Todos tenemos nuestro propio método. He hecho una lista para que antes de salir todo esté bajo control. Preparo la moto cada noche. Después tendré más o menos cosas que hacer dependiendo del día que haya tenido. El principal objetivo es llegar hasta la meta en Córdoba y conseguir el reto y, bueno, el de todo el mundo que me apoya. Olivier Pan, un original muy real del Dakar.